Ya no llores muchachita No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, pero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Oh 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 Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.